Salieron a las calles a protestar contra la marcha de un grupo derechista que a último momento canceló el evento. Miles de manifestantes unidos para denunciar el racismo y el supremacismo blanco. En contra del racismo, en contra del discrimen y a favor de la igualdad entre todas las personas, hombres, mujeres y homosexuales. Fueron tantos los que marcharon en San Francisco que el grupo contra el que protestaban no se animó a salir a la calle. A varias millas de distancia, los miembros de Patriot Prayer, que en el pasado organizaron eventos en favor de Trump, dijeron que ellos no eran racistas ni supremacistas. Afirmaron que su marcha era de unidad y libertad de expresión, no lo que dice la prensa. Quienes marcharon contra el grupo en San Francisco no están convencidos y dicen que el que Patriot Prayer haya cancelado su evento en la ciudad ya es en sí una victoria. ¿Qué significa para ti que no hayan venido? Que el amor es más fuerte que el odio. Eso fue lo que le demostramos a ellos. Así que el controvertido grupo derechista diera la cara, el día que en San Francisco terminó con ritmo de fiesta. La marcha que tenía programada para mañana en la vecina ciudad de Berkeley también ha sido cancelada. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.